El baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar Y así yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve las cinturitas Y las muchachas bonitas, los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar Y así yo tengo un perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar el baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar En mi casa no se baile el perrito No señor Papi no sea así No te pongas guapo De todos los muchachos Que no me dejan celos Que yo no quiero ver Para la mesa niña como una mujer Papi no sea así No te pongas guapo De todos los muchachos De todos los muchachos Que no me dejan celos El baile del perro ¡Woo! ¡Adiós! Papi no sea así No te pongas guapo Que el solito le gusta Toda semana así Que baila el perrito ¡Que lo baila del lado! ¡Que lo baila del abajo! ¡Que lo baila del palco! ¡Que lo baila del como! Pide el majo ¡Que lo baila del palco! 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 ¡Woo! Yeah, that was good ¡Ja, ja, ja! He's putting on a whole performance You know how you do a TV drink Papi no sea así No te pongas guapo Que este baile le gustan todos los muchachos Que no me dejan celos Que yo no quiero ver Palando a esa niña como una mujer Papi no sea así No te pongas guapo Que el solito le gusta Toda semana así ¡Que lo baila del perro! ¡Woo! ¡Que lo baila del lado! ¡Que lo baila del abajo! ¡Que lo baila del puao! ¡Que lo baila del palco! 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 Gracias.